Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada al cielo en un grito de reconocimiento, de amor, tanto desde la prueba como desde la alegría. Santa Teresita de Lisier, Orar es estar con Dios, San Francisco de Asís, el titular de esta iglesia de las Clarisas de Sigüenza, que ya te he mostrado en alguna otra ocasión y que hoy merece mi vídeo con el primer plano del Santísimo Sacramento que aquí está expuesto a la adoración de los fieles desde las ocho y media de la mañana hasta las siete y media de la tarde. Cristo crucificado, estamos avanzando en el camino, en la escalada cuaresmal. Cristo crucificado, presente, resucitado también en la Eucaristía. Evidentemente, el mismo Señor es el objeto y el destinatario de la oración. La oración que es la llave de la mañana y el cerrojo de la noche, orar que es contemplar, amar, sumergirse en Dios para buscar su voluntad, San Juan XXIII, la llave que abre el corazón misericordioso de Dios, según el Papa Francisco, quien definió también la oración como estar, vivir y amar a Dios. Cuaresma, tiempo de oración. Y aquí te ofrezco este maravilloso, magnífico, precioso remanso de paz y de oración. La Iglesia preciosísima, mirad sus bóvedas, mirad su retablo de las Clarisas de Sigüenza, pero mirad sobre todo a Cristo crucificado y a Cristo en la Eucaristía. Orar es que Él me mira con amor y yo le miro con amor. Me amó y se entregó por mí.